Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube, Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo. Lago tiempo pasado desde el último vídeo en este canal de Crastino Geeks, pero aquí estamos de nuevo con un nuevo juego para vosotros. Un juego curioso, un juego interesante, un juego que me ha llamado especialmente la atención por lo original del concepto. Es el juego Home Ship Home 2 A Little Epic. Este juego, como su nombre indica, consiste en llevar a tres ovejas hasta su hogar. Dicho así, parece que el juego es muy simple, es una pura tontería, pero tiene bastante más chicha de lo que parece. Cada una de estas tres ovejas tiene características especiales, diferentes y cosas que pueden hacer que las otras no pueden. Así que tienes que combinar las habilidades de las tres ovejas diferentes para poder resolver los puzzles que constituyen cada nivel de este juego. Es un juego de pensar, es un juego de devanarse los sesos, es un juego de pura estrategia y de resolver puzzles uno detrás de otro. Cada vez más complicados, retorcidos y cuanto menos curiosos. Lo he jugado muy poquito, hace bastante tiempo, ya tenía ganas de poder grabar este gameplay para el canal de Crastino Kids. Así que, vamos, vamos para allá. Como veis, ya he estado completando algunos niveles, solo de momento con la primera estrella. Así que voy a hacer una segunda pasada para volveroslos a mostrar. Y aquí, que veáis. Vale, como veis. Haciendo clic, seleccionamos que oveja queremos. Con barra espaciadora saltamos. En este caso es la oveja más grande. La más pesada. La más fuerte. Vale. Estoy un poco oscidado porque hace un montón que no lo juego. Vale. Vale, ahí va una. Vale, la he cagado. Vale. Tengo que volver a empezar. La he liado. La he liado parda. Vale. A ver. Ahí. Vale. Los he visto más habilidosos que yo, no os creéis. Ah, suelta. Vale, ya. Con salida. Vale. 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 Sin problemas. Ahora tú, vente para aquí y para acá. Bien. Y tú, vente para acá. Bueno. Lo he hecho muy oxidado. Tampoco se me ha lucido mucho. A ver. Este como era. Chau. Vente para acá. Me parece que en este caso Era la veja de tamaño medio Que es la más rápida de las tres Se supone ¡Eso es! ¡Conseguido! Bien Vale, vamos a poner un nivel más Vale Nos dice que estas dos ovejas pueden nadar Y que esta se hunde Pero que no llegaría a ahogarse Vale Este... Vamos a ver cómo se hacía este Es que esta... Esto me parece que no nos saltaba, ¿verdad? No, vale Vale, vale, vale Vale, espera, vuelvo a encarar Me parece que esto iba así A ver si el juego tiene su misterio, tiene su miga A pesar de lo aparentemente sencillo que puede parecer Vale Vale Lo he liado antes Dejar que se caiga esta Vale, nada No ha pasado nada Hace semanas que juega este juego Castillo Castillo Más torpe Y no naces Vale, nada Vale ¿Qué es eso? Vale Vale, conseguido Costado un poco, ha estado torpe, pero bueno, conseguido, es igual Vale, chicos, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad si es así Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias